Hey que tal gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal arranca el equipo 2 de food fantasy y llega un sbc que yo creo que muchos de nosotros no veíamos venir a mi a nivel personal me gusta mucho que yo haya sacado este sbc no malinterpreten nadie está diciendo que sea obligatorio chicos vamos a ver esto en el video del día de hoy vale la pena hacer a ginola que cuesta casi 3 millones de moradas el precio es muy alto chicos es muy muy alto pero la razón por la que me gusta que esté este sbc es porque habrá mucha gente que quiere tener una carta de este perfil porque ginola lleva dos temporadas siendo carta de perfil importante es la mejor carta de ginola disponible del juego es muy difícil comprarlo líquidamente pero si lo puedes abaratar bastante crafteándolo durante 60 días y también por otro lado me gusta porque está la posibilidad de que EA siga sacando este tipo de héroes por ejemplo touré o company no descartemos la posibilidad de que en un futuro puedan llegar a tener sbcs regresando al tema david ginola chicos triple threat de 90 que ofrece este jugador tenemos un 86 de estatura si no me equivoco el tipo de cuerpo es high en average work rates elevado medio para este ginola por cierto la estatura y el tipo de cuerpo una de las cosas más positivas y también peligrosas al mismo tiempo para este ginola doble 5 estrellas otra cosa única de este jugador te juega banda izquierda mco y delantero centro y estadísticamente que nos ofrece este ginola 93 de regate control de balón y con postura muy top para este jugador con 92 de agilidad aunque también hay que mencionar que el balance no es el mejor del mundo siendo de 76 91 top de ritmo chicos parejito o sea es un 91 digamos cerrado de ritmo 85 de posicionamiento ofensivo con 88 remates que son buenos pero no son top para este ginola afortunadamente tienes la compostura la pierna débil y esa potencia tiro asquerosa de 90 90 de curva 94 espectacular división y buen combo de pase corto y pase largo y por último en el lado físico una de las cosas especiales de este ginola salto top cabeceo casi top y muy buena fuerza de agresividad con esa estatura play styles para este ginola técnico plus elegante primer toque power shot y cohete pero bueno gente sin nada más que decir vamos con los clips y las conclusiones de este ginola y bueno gente que opino de este ginola triple threat de 90 hermanos sbc que está causando mucho ruido para algunas personas para bien porque hay mucha gente que se lo quiere hacer cosa que entiendo es un sbc que tiene mucho hype pero al mismo tiempo hay mucha gente que dice que es una puta mierda el sbc que está muy mal que es una cagada el jugador etc 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 yo lo primero que voy a decir es que quien diga que este ginola es malo está loco hermanos está loco tal vez no es una carta para ti es entendible no estamos hablando de un eusebio no estamos hablando de un george best que seas bueno o malo le vas a encontrar un nivel de disfrute y no la creo que es una carta más para escenarios diferentes no tiene un giro como el de best no tiene un giro como el de eusebio pero quien diga que es tronco porque no tiene un giro como el de estos jugadores insisto está loco es muy top es de las mejores cartas ofensivas que he probado si si es de las mejores cartas ofensivas que he probado eso no le convierte en ese grupo que no 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 hace que esté en ese grupo de élite de cartas yo creo que de élite de cartas sin contar totis hermanos hablo del élite de cartas eusebio mbappé messi toti que ahorita es regular porque varias personas lo sacaron en el player pico 86 más etc etc para mí este ginola está un pequeño paso detrás de estas cartas de élite en mi opinión pero eso no hace que es una carta muy top porque insisto si es de las mejores cartas ofensivas que he probado sin problemas chicos sin problemas de las mejores ahora el tema del precio también está causando mucho ruido cuál es el pedo con el precio de ginola hermanos o sea que a lo mejor a ti no te sirva ni te ilusione porque ya tienes otras cartas está bien está bien hermano no por eso vas a venir a decir aquí que el precio de este ginola tomando cuenta el precio del mercado del jugador es malo porque no lo es chicos el jugador en el mercado antes de que se filtrara costaba 3.2 millones de monedas 3.5 o 3.3 por ahí ahorita cuesta 2.7 es un descuento de 400 y pico K a comparación de lo que cuesta la carta actualmente en un mercado es un descuento de 200 K ¿dónde está el problema con el precio de este ginola si lo puedes craftear? para empezar ya quiero ver que te gastes casi 3 millones de monedas en una carta de ginola eso si no lo recomendaría hacer para nada pero esta carta la puedes abaratar con intransferibles tienes 60 días para craftearlo para intentar abaratarlo lo más posible y que en vez de salirte en 3 millones te salga en 1 ¿dónde está el pedo ahí? el precio no es el problema de este ginola el problema de este ginola es que para mí no es un Eusebio chicos Eusebio fue un SBC que te tenías que hacer 100% y es una carta que actualmente se sigue siendo se sigue viendo perdón un montón y que sigue marcando demasiadas condiciones chicos no es este ginola un Eusebio que te tienes que hacer sí o sí no estamos hablando de un Mbappé Player of the Month que te tienes que hacer sí o sí y que lo vas a ver en 8 de cada 10 partidos no hablamos de eso pero tampoco hablamos de un mal SBC porque insisto el SBC está bien ejecutado en mi opinión y qué bueno que lo hayan puesto porque es señal y le da luz verde a que podamos tener otros SBCs de héroes de este tipo en un futuro ¿cuál es el detalle ginola chicos? que la floidez insisto no es para cualquiera es el único detalle que tiene esta carta hermanos el único porque incluso la definición me pareció muy muy buena y no sé si sea por la compostura o sea por la 5 de pierna débil no diría que es una carta god 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 en el tiro pero sí es una carta que se siente topa a la hora de pegarle a portería tiene mucho pero mucho gol este ginola y el otro detalle que podrías mencionar es el calidad de precio que a mí a nivel personal no hablando del SBC hablando de ginola en el contexto general del juego a mí el calidad de precio no me parece el mejor del mundo esos son los detalles que tiene esta carta cosas positivas hermanos ya lo dije el tiro me parece muy muy bueno a pesar de que el stat de definición podría ser mejor pero me gusta mucho la compostura me gusta un montón la potencia tiro que en mi opinión eleva mucho lo que puede hacer este ginola a la hora de pegarle a portería como delantero centro a mí el posicionamiento me gustó mucho honestamente no tuve mayor problema con el posicionamiento tampoco diría que es de las cartas que mejores desmarques hacen no estamos hablando de un Mbappé no estamos hablando de un Eusebio pero no lo hace mal a la hora de ofrecerte este ginola también en carrera larga me parece que para nada lo hace mal es una carta que en mi opinión se siente bastante bien pero bastante bastante bien al ritmo no tuve absolutamente ningún problema lo probé con halcón y lo probé también con finisher que es un estilo de química que no sube ritmo en el pase me pareció un pase prácticamente top el pase largo me gusta que está elevado me gusta que está muy elevada la visión me gusta la 5 de pierna débil me gusta la compostura me gusta la curva que tiene este ginola porque si mete muy buenos pases tampoco diría que es una carta a nivel no sé chicos Claudia Pina o no sé qué carta tenga un pase top tal vez no estamos hablando de eso pero está súper 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 bien el pase que ofrece este ginola y otra cosa donde es muy muy bueno tal vez no top top pero es excelente ese lado físico está mamadito está alto y muchas veces cuerpea muy bien disputa muy bien los balones y no saben la cantidad de goles que eso te puede ganar hablando del regate el regate sí es top solamente que insisto no es para cualquiera sobre todo en conexiones lentas puede haber problemas si no tienes tantas tantas manos para saber cómo mover a ginola porque sí chicos no es un giro que sea 100% fluido lo hace muy bien chicos los tokens los hace de puta madre las skills están ricas sí es un regate top pero entiendo que si vienes de probar a un Dalglish o a un Eusebio o a un George Best o a un Mbappé encuentres que este Eusebio se sienta muy diferente porque sí sí es el caso es un SBC obligatorio no a mí no me parece un SBC obligatorio pero si es de las mejores cartas ofensivas del juego sí lo es y si es una carta que si te ilusiona tener por cualquier razón hermano por favor háztelo el SBC no está mal ejecutado solamente que no es un SBC que sea 1000% obligatorio como en el caso de Eusebio y bueno gente conclusiones finales de este David Ginola Triple Threat de 90 hermanos conclusión del SBC para mí no es un SBC que te tengas que hacer sí o sí si quieres un sí o sí de este precio Eusebio quieres un sí o sí de este precio para mí George Best que insisto Ginola es muy diferente yo creo que usaría antes a Ginola delantero que George Best eso sí les digo definitivamente tal vez no sea una carta que yo te pueda decir al menos de manera personal que te lo tienes que hacer sí o sí eso de ninguna manera lo convierte en un mal SBC hermanos porque no es el caso tiene un descuento a comparación de lo que está la carta en el mercado EA está poniendo una carta de calibre alto que ilusiona en la sección de SBC que además es héroe que es algo que no venían haciendo la temporada pasada por 60 días ¿dónde está el problema con eso? yo lo que te quiero tratar de la idea que te quiero vender con el video el día de hoy es que si te ilusiona hermano hazte lo que da igual si hay gente que te dice que es malo es tronco hermanos no es malo ni es tronco es muy muy top es de las mejores cartas ofensivas del juego solamente que no lo meto en esa nivel de élite de Eusebio o Mbappe Player of the Month para mí esas cartas son además de que son bien asquerosas son cartas que hacen todo bien o no sé cómo decirlo chicos si están un escaloncito muy pequeño por encima de este llenola pero no significa que sea malo quien diga malo de verdad está loco y otra vez quien diga que está mal el SBC en mi opinión también está equivocado no es un SBC para cualquiera en eso estoy totalmente de acuerdo y si a ti no te interesa porque ya tienes a Best a Eusebio y a Mbappe y a mi abuela está bien es muy entendible pero no vengas aquí a tratar de vender que es una mierda de ese no no te lo hagas y ya así de sencillo rendimiento de 93 calidad precio de 57 a mi hablando meramente del calidad precio comparándolo con otras alternativas en el mercado creo que hay muchas mejores opciones calidad precio pero no por eso venía que decirles que el precio este llenola está mal solamente que pues tal vez la carta esta temporada al menos para lo que yo sentí no es esa carta que es de las mejores tres del juego entonces tomando eso en cuenta pues tal vez el calidad precio no sea el mejor del mundo pero no es porque esté mal el precio del SBC el precio del SBC no está mal cabrones apartados individuales para este llenola chicos me parece mejor que Mbappe player of the month no me parece mejor que Ronaldinho thunderstruck o que el future stars no me imagino que también que el base me parece mejor que Eusebio delantero honestamente yo usaría antes a Eusebio aunque si usé mucho las cosas buenas que tiene este llenola me gustó más que Werner si claramente me gustó más que Werner me gustó más que Best de delantero si de extremo creo que a mucha gente le va a gustar más Best cosa que me parece muy entendible apartados individuales para este llenola chicos en el lado físico le pongo un 87 me gusta mucho el tipo de cuerpo me gusta mucho el juego aéreo en escenarios complicados me gusta mucho la fuerza y la agresividad que en varios casos se le nota bien no es esa carta que por ejemplo Haaland que todo el tiempo está ahí forcejeando permanentemente hay muchos casos donde un Van Dijk te lo va a papear pero también hay otros casos donde lo ves cuerpear y ves que manda la verga a ciertos centrales y puedes meter gol por eso entonces está bastante bien disputa muy bien en el pase le pongo un 89 me gustó mucho el pase chicos me gusta que es una carta que tiene el recurso del pase largo si se le nota bien la visión y la curva también en el tiro le pongo 90 me parece un tiro top sin más chicos hay ciertos tiros que no te va a poder meter porque tal vez el posicionamiento o la compostura no sean los la definición no sean los mejores pero créanme que tanto la compostura como la 5 de pierna débil como la potencia tiro eleva mucho el tiro de este Ginola que incluso podría ser un 91 de tiro en el regate le pongo 91 y no le pongo más porque insisto el balance o más bien el giro de este Ginola por tipo cuerpo balance eso no es para cualquiera pero no es malo regateando para nada y en el lado del ritmo le pongo 92 me gustó mucho el ritmo chicos incluso con el estilo de química de finisher la mejor manera de describir a este Ginola triple threat de 90 me parece muy sencilla hermanos es una de las mejores cartas ofensivas del juego sin duda es un SBC que en mi opinión está bien hecho pero no es un SBC que te tengas que hacer sí o sí entiendo que hay cartas mejores calidad precio y no porque el precio del SBC esté mal como tal simplemente porque hay cartas que rinden más por ese precio entonces si no lo necesitas si no te lo quieres hacer yo no voy a tratar de hacer que cambie esa opinión está bien no lo hagas y ya no pasa nada pero si por alguna razón te ilusiona hacer a Ginola hermano adelante y yo de manera personal podré estar equivocado pero de manera personal de verdad reconozco y aplaudo de cierta manera que EA empiece a poner este tipo de héroes en la sección de SBC ojalá no sea el último por el video y nos vemos en el próximo video